Y la banda de rock colombiano Superlitio presenta en Noticias Capital su tercer single Veneno que hace parte del noveno álbum de esta agrupación que regresa a las listas musicales con una balada romántica. Veneno narra los recuerdos que quedan luego del fin de una intensa e insana relación amorosa. La letra juega con la palabra Veneno que en la canción es aquello que puede ser muy placentero, pero a la misma vez algo dañino. Con las promesas que nos prometimos Primero fue hecha para una serie, pero pues por fortuna no quedó porque pudimos grabarla como queríamos y nos gustó mucho el resultado. El videoclip de esta canción está basado en una animación digital influenciada por el tono psicodélico de la música. Recuerden seguirnos en todas las redes con un superlitio y que pueden escuchar toda nuestra música en todas las plataformas digitales. Mi veneno te di y tu veneno bebí hasta quedar sin aliento.